Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver la segunda parte de este figurín. Recuerda, la piel te la mostré en Instagram TV. Simplemente ve a Instagram y búscame como arrobalaurafashionilustrator para ver cómo coloreé la piel. Y la falda la puedes ver en este video que está apareciendo acá. ¿Listo? Vamos entonces a dibujar. Ahorita el saquito es un tejido de punto. He seleccionado estos tres tonos. Quiero que tenga bastantes colores. Entonces, vamos a comenzar. Con este primero, entonces, voy a hacer acá primero la textura. En este caso, entonces, quiero que este sea como acanalado. Entonces, voy a ir haciendo líneas delgadas. No tienen que ser perfectas ni rectas, porque si no, pues eso es lo que va a anular mucho la textura, ¿no? Entonces, donde haya arrugas, trata de interrumpir la línea también. Eso también ayuda a que no se vea como tan plano, ¿no? Listo. En este primer caso. Ahora, quiero hacer otro tipo de textura para este bloque de color que vamos a tener acá. Entonces, ahí simplemente voy a hacer como que serían estas montañitas, Ns, como la letra N, pequeñas montañitas. Que se van a repetir a lo largo de toda esta área, ¿sí? Como siempre te digo, la textura la puedes hacer al inicio o al final. A mí me gusta hacerla de esta manera, solamente para que veas mejor que estoy haciendo, ¿listo? Este va a ser un saquito de tejido de punto y va a tener diferentes tipos de tejido y diferentes colores. Y para esta parte de aquí abajo, también entonces voy a comenzar haciendo unas líneas. Voy a hacer unas líneas como un poco más separadas. Mira cuando hay arruga lo que sucede, ¿no? Como que se fragmenta un poquito esa línea. Eso es. Aquí también voy a hacerle esa misma textura. Y en el cuello. Y vamos dejando que seque muy bien. En esta parte también le voy a hacer rip. Entonces ya voy a hacer líneas más rectas. Y aquí también con el azul, en esta parte de la manga. Listo. Una vez entonces ya secado, en esta parte entonces voy a hacer como líneas diagonales dentro de cada uno de esos canales o de esas líneas que hicimos al comienzo. Voy a hacer líneas diagonales. Lo ideal también acá es que consigamos colores o tonos que sean un poquito más oscuros a estos, también para cuando queremos hacer la sombra. ¿Sí? En estos entonces también voy a hacer lo mismo. Estos son como más gruesos. Quiero que el tejido sea más grueso en este caso. Y ahorita estaremos haciendo las sombras. Quiero ahora mostrarte cómo es la textura. Y en esta parte podemos volver a pasar por encima de algunos de las montañitas o de las enes que estábamos haciendo. Como para intensificar un poquito más ese color. O también si nos quedaron algunos espacios. Y rellenando. ¿Sí? No tiene que ser en todo, ¿no? En el cuello. También. También. Y vamos entonces ya a comenzar a colorear. ¿Te gusta este video? Suscríbete para seguir aprendiendo de diseño e ilustración de moda. Ahora sí voy a empezar como a colorear en esta primera capa, digamos, de color plano. y ya voy a colorear entonces cada uno de los espacios tratando de no pasar por el mismo lugar en esta misma capa. ¿Sí? Porque si no se nos puede perder demasiado la textura. Ahorita vas a ver que empieza a secar y se empieza a ver. No tiene que ser coloreado perfecto. Piensa que estos espacios también son como de luz, ¿no? Y esta parte. Voy a hacer lo mismo con todos los planos de color. En estos ya voy a ir viendo en dónde está la sombra y puedo colorear con base en eso. Sigo por ahora con los mismos tonos, ¿no? No he cambiado los tonos, son los mismos. Ahorita la idea sí es tomar un poco de los tonos, de estos tonos, pero un poquito más oscuros para ir oscureciendo. Listo. Espero que seque y tengo los mismos tonos pero un poco más oscuros, ¿no? Fíjate. Un poquito y estos pues me van a ayudar a enfatizar mucho más las texturas, las sombras. por ejemplo. Y aquí, si ya se ha empezado a perder un poquito la textura, entonces en la parte donde tenemos sobre todo sombras, no tiene que ser en todo, voy dibujando nuevamente esa textura. para que no se pierda totalmente. Si tienes lápices de color, también podríamos terminar este dibujo con lápices de color. A propósito, te recomiendo este video en el que explico justamente cómo terminar un figurín con lápices de color después de que ha sido coloreado con marcadores, ¿no? Entonces, igual en este caso, ah, bueno, aquí quiero intensificar más esta sombra que como que continúe y puedo también volver a hacer algo de la textura para que no se pierda. Y lo mismo, no tiene que ser exactamente en todo, ¿no? y con el azul también en este tejido y aquí es chistoso porque me quedó mal la sombra pero la idea era haber marcado. Vamos a continuarla aquí porque tenía que ser el mismo lugar, ¿no? que continúe la sombra pero no importa. Vamos a hacer acá más textura intensificando en caso de que se pierda. igual se ve, ¿sí? Sobre todo pues cuando los marcadores tienen tonos claros se alcanza a ver pero como toques finales pues uno puede marcarla otra vez sí, sobre todo en los lugares donde hay sombra aquí voy a marcar más este rib y acá también y acá también y vemos que bien está quedando está quedando muy 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 bien si quieres aprender a dibujar poses de figurines y en general figurines te recomiendo esta lista de reproducción porque vas a aprender muchísimo voy a hacer ahora entonces la parte de las botas bueno, para las botas también voy a utilizar estos mismos tonos los claritos y voy a hacer primero también las sombras recuerda no tienes que colorear todo perfecto todo en línea recta no, al contrario y primero acá estas sombras más porque no es un material que va a ser liso, rígido sino no tiene algo de textura entonces no tiene que ser todo recto y perfecto pero si estamos dejando algunos espacios reservados como para luces listo dejo que seque muy bien puedo utilizar el otro azul también para intensificar sombras texturas eso es y lo mismo el otro morado también listo dejo que seque para que se me noten ambos tonos y voy a pasar una última capa cubriendo todo entonces por ejemplo acá cubro 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 y lo mismo en el otro recuerda si te gusta el diseño de moda la ilustración de moda la confección visita mi sitio web laura paez punto com ahí cada semana estoy subiendo nuevos contenidos recursos plantillas descargables que seguramente te van a ser muy útiles ya sea que estés estudiando que tengas una marca de moda o que simplemente te apasione este tema y quieras aprender mal ¿no? listo y quedaron listas nuestras botas espero que haya gustado este video no olvides suscribirte a mi canal de esa manera podrás enterarte cada vez que subo un nuevo video en primicia habrán sorpresas también estaremos haciendo diferentes dinámicas así que muy muy pendientes escríbeme porfa en los comentarios que más te gustaría aprender de estos temas un abrazo y nos vemos en el próximo video un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.